El Programa de Integración Fronteriza-PIF viene a modernizar los puestos fronterizos terrestres del país. Comprende en la frontera norte los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Las Tablillas, y en la frontera sur los de Paso Canoas, Zabalito-Río Sereno y Guavito-Sixahola, este último a cargo del Programa Pila de Panamá en coordinación con las autoridades costarricenses. Procura el desarrollo de infraestructura adecuada con equipos modernos, mejoras en los procesos de control y mayor uso de soluciones tecnológicas por parte de las instituciones que regulan el tránsito de personas, mercancías y vehículos. El PIB se financia con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BIP, y es ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior mediante una unidad coordinadora. Su implementación favorecerá a los sectores económicos relacionados con el tránsito de personas, mercancías y vehículos, tanto en las fronteras con Panamá como en las de Nicaragua. Este programa tiene la fecha Avances Significativos. El diseño de los puestos fronterizos de Paso Canoas y Zabalito se concluyó en enero del 2021, después de un amplio y largo proceso de consulta con las instituciones involucradas. La construcción se desarrollará durante el año 2022. El diseño de los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Las Tablillas concluyó en agosto del 2021. Su construcción iniciará en la primera mitad del año 2022 para concluir durante el primer semestre del siguiente año. Paralelamente, desde marzo del año 2021, se realiza un proceso de revisión de los procesos de control fronterizo con el propósito de identificar las oportunidades de mejora, lo que permitirá materializar en el corto plazo controles más efectivos y eficientes que se traduzcan en menores costos y tiempo para los trámites. Lo anterior se complementa con la creación de dos sistemas. Un Sistema Nacional Integrado de Gestión de Riesgo, que operará como un cerebro tecnológico que permitirá definir y controlar diferentes tipos de riesgo, como aduaneros, fiscales, migratorios, sanitarios y de seguridad. Y un Sistema de Control de Gestión, que posibilitará a las diferentes instituciones competentes coordinar e integrar los dispositivos y programas informáticos que utilizan diariamente en sus operaciones. Con todo lo anterior, se busca mejorar y simplificar los controles fronterizos, bajo un esquema de defensa de los derechos humanos y que propicien el desarrollo de las zonas aledañas. El programa toma en cuenta y busca atender debidamente sus impactos sociales y ambientales, conforme con los estándares nacionales e internacionales. Así, el PIB se desarrolla bajo el principio de información, consulta y participación de las y los actores relevantes del sector público y privado. A pesar de la crisis global ocasionada por la pandemia, el Gobierno y el Ministerio de Comercio Exterior avanzan firmes con el PIB, porque hoy, más que nunca, ha quedado en evidencia la importancia de contar con puestos fronterizos modernos, competitivos, digitalizados y seguros. Contáctenos si tiene alguna duda, queja o comentario sobre el PIB. Gracias.